... Ya estamos de regreso aquí, en Isla de Flores, se viene la facala, se vienen los herederos del Neanza, señores, se viene la comparsa de nuestro queridísimo amigo, el chelo, que ya lo vamos a estar disfrutando. Vamos a ver si tenemos una nota, a ver con quién estoy. Está viniendo la nota, Marcel, Coco, porque en realidad, además, estamos disfrutando de las imágenes que ustedes ya van a ver, de la producción que tiene la gente de la facala, realmente interesantísima, con mucho brillo, seguramente Jessy va a comentar lo que significa el vestuario de esta comparsa, los herederos del Neanza, realmente, estamos disfrutando de este desfile de la facala que ya se viene. En instante, Coquito, nada más, te convocamos y tenemos la nota prevista. Perfecto, Nelson, ahí vamos a estar contigo para que nos cuentes, a ver quién es esa nota de la facala que ya estamos viendo en este cuerpo de baile. Bueno, justamente, el cuerpo de baile, numerosísimo. Te diría que el vestuario es majestuoso, maravilloso. Venían plasmando su coreografía en pantalla recién. Divinas las chicas, a Pasito Candombero. Mientras tanto, Coquito, hacemos referencia a Martín de Ávila, Roberto Wince y Miguel Staffin, que son los directores responsables de esta comparsa de la facala. Nadia Valverde, Amparo Sosa y Mónica Marota son las tres vedettes de la comparsa que estamos viendo en imágenes. Perfecto, vamos contigo, Nelson. Y aquí estamos, precisamente. Ella dice, todo adorado, estoy luminosa, estoy brillando, me lo dijo antes de comenzar. Mónica Marota, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. La verdad que sí, es una noche de brillo, ¿no? Esto de las llamadas es un disfrute que sentimos desde adentro y para la gente. Ojalá que el trabajo de todo el año se multiplique en la gente y atrás de la pantalla también. Es interesante lo que dice Mónica. Es un trabajo que se desarrolla durante todo el año. Hay un trabajo imponente. Gente que está acá, gente que está afuera, que hoy nos acompaña, pero colaborando y trabajando con nosotros permanentemente. Seguramente en casa lo que quieren es disfrutar verte bailar. Gracias, Mónica. Luego antes, un saludo muy especial, porque a mi papá lo operaron hace dos días y siempre me acompañan las llamadas. Así que, papi, un beso enorme, buena recuperación y a mi hijo Bautista, que lo amo, que es la luz de mis ojos. Baile para ellos y para todo el mundo. Ahí tienen, Mónica Marota, uno de los destaques de esta La Facala 2016. Impecable, señores. La Facala. Divina la marota. Cuénteme, Maurito. Y ustedes hablaban y hacían mención al esclavo de Nianza, esta comparsa que ganara ya por 1915 y que es la que tiene un récord, dos quinqueños. A ver, ganaron también a Ñoranza, ganó Fantasía, ganó Champoqueña, pero es la única comparsa y el único conjunto que tiene dos quinqueños, estos herederos que son La Facala. Usted me habla de 1915 y a mí no me dan los números si estamos diciendo hace un rato de que son los 60 años de la llamada. Pero diga, cuente, Fernanda, ¿por qué son los 60 años de la llamada? Porque el intendente Daniel Martínez, justamente en la nota que hicimos para BTV Noticias, nos hacía la salvedad que es el 60 aniversario de los desfiles oficiales. Uno, lógicamente, suele pensar que quizás los desfiles de llamadas se extienden desde la época de antaño. Justamente te iba a decir que, digo, si vamos para atrás, desde que se iniciaron los desfiles, tienen muchísimos más años. Pero está bárbaro, me encanta que hoy sean los 60. Mire a quién tenemos ahí, disculpe que la corte. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ahí está. El Chelo Fernández, señores. Espectacular. Y ya con esa imagen, ¿qué quiere que le diga? Nos metemos en la cuerda de tambores. Se viene el desfile de La Facala. En Imágenes por BTV y Televisión Nacional. La Facala. La Facala. La Facala. La Facala. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pausa, regresamos.